Vamos a ver el dispositivo y el procedimiento experimental de la práctica de torsión de la asignatura de elasticidad y resistencia en materiales. El dispositivo es esta viga que tenemos aquí, que es de plástico, tiene sección transversal circular hueca y que está en aquel punto empotrada. Está sujeto de manera que ahí hay un empotramiento. Tenemos estas dos abrazaderas aquí que lo único que hacen es evitar que haya desplazamiento transversal, de manera que lo único que vamos a considerar que está actuando sobre la viga es la torsión. Para ejercer la torsión tenemos esta barra en este punto donde vamos a colocar a distintas distancias distintos pesos, por lo tanto estaremos ejerciendo una torsión sobre nuestra viga. ¿Cómo vamos a medir el efecto de esa torsión? Por medio de estas varillas que tenemos sujetas, o sea, unidas a los palpadores. Inicialmente, cuando no hay carga, el palpador debe de estar a cero. Cuando ponemos carga, medimos simultáneamente la medida del palpador que va a estar relacionada con la longitud de arco del desplazamiento. La medida la podremos tomar teniendo en cuenta la distancia también que tenemos desde donde se hace la medida del palpador hasta el centro de la viga. Con eso vamos a poder relacionar esos ángulos que se van a desplazar con las características de la viga, como es la distancia al punto de empotramiento, el material con el módulo de corte y la sección transversal, la inercia de la sección transversal, la inercia polar. Y de esa manera obtendremos el material para distintas medidas. Gracias. 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 Gracias.